¿Qué es la propiedad privada? La propiedad estatal implica propiedad colectiva. Tampoco puede estar en paz en mantenimiento. Hay diferentes matices. En el caso de los comunales estamos hablando, en concreto, cuando hablamos de comunales tradicionales, además, de propiedades privadas colectivas. Esto es, la propiedad no es estatal, es privada, porque es un colectivo, una comunidad que se gestiona de manera pública. Se basa en que se ha creado un recurso, una comunidad, unas normas de uso, que ya se ha explicado muy bien, y funcionan, son resilientes, son capaces de gestionar estos recursos, siempre que, según el guionoros, que ya se los han contado, que ya se los han contado en el año 2019, subieran estas cosas que ya contados antes, y que no voy a seguir, pero que ya vamos a seguir. En realidad, para nosotros, son un modelo, y desde el mercado, trabajamos aquí, y estamos haciendo este trabajo, que puede ser inspirador para afrontar esta crisis en la que nos estamos encontrando, por un lado, y, por otro lado, un modelo que hable la posibilidad de que se implique el individuo en lo colectivo. Es decir, el hecho de que exista este espacio permite este juego de la implicación individual en la gestión de algo que se refiere a todos. Partiendo de que, entonces, de que los tradicionales son unos bienes comunes, que son una propiedad llevada colectiva, están siempre vinculados al aprovechamiento común de los recursos naturales, que implican, y para nosotros es muy importante, es una relación de la comunidad con el entorno. Se basa en una filosofía fundamental para los tiempos que vivimos, de las necesidades actuales y las necesidades del futuro, y mucho, si nos vamos a los comunes tradicionales y tradicionales, el tipo de plantas que son muy intuitivas y naturales, que ya están asimiladas por la comunidad, que aquí nos encontramos con el plan de arte también planteado antes, de cómo están nuestras comunidades ahora, y luego, de por qué estamos preguntándonos y estamos reflexionando, hoy por hoy, sobre lobo comunes y comunes tradicionales. Los comunes tradicionales son un modelo de inspiración y de gobernanza en tanto que sostenibilidad, no tanto en otras cosas, que yo creo que el Ángel lo ha contado al principio, pero cuando la sostenibilidad y los recursos sí son un modelo de orientación, porque siempre se han basado en la necesidad de mantener el recurso vivo para la utilización y el aprovechamiento. En el plan en la actualidad, que tenemos más bien escolar que en el resto de Europa, somos uno de los países que más tienen, pues en el 90% de la flota brejera, por ejemplo, se gestiona a través de cofradías, o en 6,4 millones de hectáreas de bosques y de montes son gestionadas por sociedad de recalcadores, que también son estructuras de comunales, o a 6.000 comunidades de rebantes, o entre 4 y 7 millones de bosques gestionados también en común. La diversidad de fórmulas es amplia, y aquí estaría muy bien, en este espacio que estamos universitarios y interdisciplinar, que debería ser el avance en que lo fuéramos todos, que lo tuviéramos juristas, porque este es un tema muy, muy complejo, es decir, la legislación y lo que regula las diferentes formas, es muy específico. Tenemos desde Montes, públicos comunales, hasta Montes y porcinales, Montes de Cina de Banco, Montes de Socios, Cotadías, Atecas de Mil, las maneras son diversas. Aquí es lo que os voy a poner en un vídeo, pero no sé si intento el vídeo y lo intento. Bueno, os voy a poner un vídeo de Javier García, que tiene una página de voto, no cambia, es un compañero de tratos también, y acaba de hacer un trabajo muy interesante, con un político local, en Andrés, o en un pueblo de Navarra, en el que han establecido también, a través de la memoria audiovisual, un recorrido sobre cómo ha cambiado o cómo se ha modificado esa comunidad en el paso del tiempo, y es lo que se está pasando con los bienes comunales. ¿Lo puedo intentar? Pues sí. que es el vídeo que es un poco más largo, de las carboneras o del proceso un poco también por toda esa parte de comunidad antes de meternos en esto el desarrollo de los comunales está adicionado en el siglo X y lo como ha señalado en la península histórica empiezan a surgir estos temas de las propiedades comunales muy asociadas a las ocupaciones de colonos de tierras conquistadas o abandonadas y a las recolecciones y lo pongo en rojo también por desmitificar y bajar un poco este sentido utópico es maravilloso porque así se puede hacer una apropiación de espacios y al momento que llevo ya propio propiedad privada colectiva pero privada es un aprovechamiento que se hace a partir de aquí llevo y ocupo el espacio se ven afectados fundamentalmente por procesos de desamortizaciones a partir de 1798 con la de Godoy con Tenejáren en el Zabalmador y en muchos casos se acaban con la capacidad de acceso a la tierra es decir desde que se hacen y se consiguen las cartas pueblas se reconoce al colectivo a la comunidad como el colectivo que organiza una cosa fundamental es que al organizarse de alguna manera garantizan y buscan la equidad en el acceso a los bienes fundamentales para la vida para todos los habitantes y hablamos de alimento hablamos de agua hablamos de energía ¿vale? como los básicos en muchos casos están incluso regulados si os vais o sea como cada comunal acabaremos de estimular en muchos casos está regulado incluso con qué rentas se puede acceder al aprovechamiento o no o quiénes son las personas que prioritariamente deben tener acceso cuando un gran todo el proceso de desamortizaciones esto contribuye en muchos pasos al éxito a la salida del mundo rural hacia las ciudades de muchos de los vecinos y vecinas que hacían uso de ese comunal que de repente no tiene garantizado los mínimos vitales ni pensables en su territorio ¿cómo se defienden los comunales? o que ejemplos promían la tarea de la defensa de los comunales además de su proceso en el que estamos ahora en muchos sitios que quizá luego hubo afrontado más despacio se solucionan en muchos casos mediante las compras colectivas por ejemplo en el principio en la región que es un pueblecito de 400 habitantes en la seca norte de Cáceres cuando pasa este proceso de desamortización lo que se hace es que los vecinos compran el mundo y ahora lo que tenemos es un monte de socios tenemos un monte de socios de vecinos que tienen propiedad colectiva y en el que se también han hecho otras historias pero es una compra y la otra lucha es ampararse en el aparato jurídico que es tan fuerte que protege los comunales son los cuatro principios básicos que tenéis ahí la invisibilidad de los bienes es decir son indivisibles no se pueden parodiar la inalienabilidad perdón los términos son así un poco que significa que no se pueden vender es decir que esto no es rendible la inalienabilidad no pueden llegar a quitárnoslo y la imprescriptibilidad aquí es donde las comunidades que se están queriendo defender se están agarrando más ante las apropiaciones que se están viviendo ahora desde el propio estado en nuestro caso ¿vale? Algunas claves de su conservación hasta ahora y esto no deja de ser lo que os trató en sus estudios después de estudiar un montón de comunidades a nivel mundial son que cada comunal es singular y cada comunal tiene sus propias normas es decir tratarlos como singularidad y no da el material más problemático jurídico amplio que es en el que luego nos animaramos cada comunal tiene su propia regulación y debe ser tratado de esa forma eso cuando el bien es tratado como un bien propio garantiza la probabilidad la vida comunal es decir en el vídeo de Javi ahora cuando se pueda ver los señores lo podemos ver lo veréis y en cualquier experiencia que hayáis tenido en el mundo rural es decir el aprovechamiento de estos bienes naturales genera todo un mundo de vida alrededor y todo un ciclo vital durante todo el año y esta es la parte que os decía antes de este conocimiento intuitivo y demás pues en este momento todos salimos a dejar suerte de leña se sacamos la leña de no sé qué y entonces se hace la fiesta de no sé cuál que no sé qué todo eso está en el lugar y es además se asume como parte del proceso cultural que llevas y ya casi que ni se cuestiona es una anticomunidad que viva y genera costumbre la transparencia para que funcionen estas comunidades las que son transparentes en su gestión tienen más garantías de permanencia bien sea a través de bando de ordenanza de espacios y por el público donde hablar la rentabilidad es decir en el momento en que este recurso y de la capacidad o como siempre comillas porque no es tanto desde un sentido productivista pero sí desde un sentido en que esto esté vivo es decir si por ejemplo el monte del sol es un igual por poneros un ejemplo muy concreto de repente le está dejando de ser rentable durante un proceso de abandono ese monte se empieza a perder se empieza a meter menos ganado los ganaderos normalmente utilizaban ese monte pagaban a los propietarios por el curso y cada año se sacaba en el momento que empieza a haber menos ganado empieza a ser menos un rara de gente empieza a ser más difícil entrar por lo cual la rentabilidad se va perdiendo el recurso se va quedando en un estado de abandono cuando no se ve cuando los propietarios no ven que puedan obtener ningún beneficio de aprovechamiento real de recursos se suele abandonar y otra cosa que les da sustento y que ayuda a que se mantenga como comunales es que incluyen una cosa fundamental que son los trabajos comunes y en algunos casos causolanes en un país vasco toda la zona norte obreristas en caso por ejemplo Navarra ahora que luego contan el caso de Cascante los arreglos de acequias es una cosa que se hace en una época del año que todos forman un trabajo en común y de hecho que tú estés poniendo un trabajo en común porque en común arreglar en la plaza y el dono san urbano y eso fuera algo que tú incorporas el espacio y el orden si no haces una incorporación eso eso le da un peso fundamental y un sistema claro de las sanciones que es otra de las cosas que señalaba usted uno de los problemas que nos estamos encontrando precisamente es que bueno echa la ley echa la trampa así en general que exista un marco normativo no garantiza su cumplimiento las sanciones tienen que estar claves y se tienen que aplicar porque si no se aplican en cada ejercicio de práctica de aportamiento de mal uso eso el hecho de que no haya supervisión está haciendo que en muchos casos se pierdan y que pase como ha pasado en un bastante que luego os cuento todo un avance de acercamiento sobre el comunal y de y de vivencia del comunal como algo privativo yo voy y me ocupo aquí nadie sanciona este no hace y empieza a darse un sistema de caos si no aplicamos en algún motivo y lo que ponían algo jurídico hace garantía de vida no siempre pero en algunos casos se regula específicamente para que toda la persona tenga acceso a recursos las amenazas hoy en día y hablamos bueno muchos comunales en general tienen su propio sistema de gobernanza o estaban basadas en su propio sistema de gobernanza juntas vecinales demás en muchos casos se han perdido y eso ha pasado a los ayuntamientos de hecho los ayuntamientos y entidades locales en muchos casos son los gestores de estos bienes comunes tradicionales que además vienen de loco de la base del régimen local que son aquellos cuyo pensamiento corresponde al común de los vecinos y es una categoría específica dentro de los bienes de los bienes una de sus amenazas más importantes hoy son toda la regulación que se está haciendo como la ley de personalización y sostenibilidad de la administración local que pone en riesgo la existencia de municipios y entidades locales menores que son las gestoras de estos bienes y cuanto más alejen las decisiones es decir en el momento en que estas decisiones que antes eran la junta vecina luego pasan al agregamento que en mi pueblo somos súper democráticos yo toco a 54 como concejala pero es verdad que nuestra capacidad de autogobierno cuanto más nos vayan alejando esta capacidad más se vincula toda la comunidad del bien que está usando y más lejana es la capacidad de comprenderlo la gobernanza patriarcal y la apuesta en valor que eso también se atraviesa tenemos la directiva Goldstein esta también amenazando a nivel europeo sobre cómo igual que el TTIP como tribunales internacionales van a poder recibir si alguna empresa quiere en mi pueblo montar algo y el ayuntamiento no o sea si yo quiero hacer algo voy a tener que pasar primero por Europa que Europa me autorice que lo que estoy haciendo está bien hecho con mi recurso y puede haber otras empresas que entren y utilicen este recurso y si consideran que el ayuntamiento no está siendo lo suficientemente lógico y entonces la alternativa que yo planteo como un municipio no es tan productivista como la mina que vamos a necesitar dentro de tres días porque si nos están acabando los fósiles para seguir con las energías alternativas pues me voy a decir mire señora usted puede ser la alcaldesa de este pueblo esta comunidad puede estar pero su peligro no es productivo entonces esta visión productivista se está colando y se está colando en la normativa entonces pasa el estafilismo y la industrialización luego otra de las dificultades también está que este modelo de gobernanza está para realizar que es la dificultad en el acceso y la entrada a la gestión pasa y eso lo que es un poco aunque está en este lado y tiene que ver con la gobernanza también tiene que ver con aquella parte de la desvinculación de los comuneros del comunal y la pérdida de comuneros lo decía antes Agustín no hay comuneros los comuneros están yendo o quienes son los comuneros ahora los comuneros del monte de socios de Talaverroia por poneros un ejemplo quizá unos cuatro señores supermayores que son la junta directiva ahora mismo que no tienen capacidad son los hijos de estos señores mayores que viven en Madrid en Barcelona no sé dónde al pueblo vienen en vacaciones con lo cual toda esa parte que decíamos antes fundamental de ser parte de la comunidad de vivirlo con parte de la comunidad no es fácil y ahí empieza a las situaciones de abandono situaciones de priorización económica es decir ya la visión no es queremos que esto siga vivo y que el bosque esté vivo y que nos está proveyendo de la línea que necesitamos y del alimento para nuestras vacas que nos están dando todo eso está fijado y yo como propietario lo único que me interesa es un bien económico es casi que ha priorizado cualquier oferta que me venga y supongo un bien económico frente a otro que no hay hay agotamiento de los humanos de represión de estos espacios ya la gente no sabe no tiene capacidad le da igual no hay nadie que gestione porque no hay gente nueva hay un perfil de desconfianza hacia el que viene de fuera y luego hay otro factor que es el de las herencias múltiples es decir que ante un recurso que es difícil hay un monólogo de personas que se tienen que poner de acuerdo totalmente para tomar la decisión o el abuelo no quiere tomar la decisión en la juta de la prima sobre el monte si no habla primero con los nietos con los niños cuando se ven en el pie cuando llegan de orulares a este espacio y a esta comunidad enterrada siempre os hablaba de la dificultad de acceso no está tan claro aunque el principio diga que cualquier vecino empadronado en algunos comunales tiene acceso no es tan fácil que eso que permees que puedas entrar a formar parte de esa comunidad y eso es una dificultad sin embargo sí que encontramos también que hay algunos empujes algunas cosas que pueden servir y que pueden ser herramientas para mantener estos comunales y para hacerles como nueva vida y un nuevo uso que sea conservador y que genere comunidad por un lado el municipalismo transformador que está llevando a muchos ayuntamientos y que está hablando ya de los modelos de gobernanza y que está intentando hacer uso de estos recursos vinculados al territorio por otro lado conocimientos técnicos acumulados ya decía antes muy bien el tema de la tecnología además ha sido muy interesante tenemos ya más capacidad de gestión de estos recursos y de democratizar la gobernanza y a mí me parece que ahí es interesante todo lo que los nuevos comunes pueden aportar a los comunes tradicionales y es que se ha hecho un avance muy importante en otro sistema de gestión de gobernanza y demás que hay que trasladar a nivel como que vamos a la comunidad de los comunes además de las tecnologías que también podríamos aplicar la crisis sistémica e incuestionable esto ya es incuestionable y el impulso feminista ecofeminista van a peso con lo cual es más fácil llegar y que sea accesible el impulso cuando estamos hablando de la conservación también hay una recuperación del diálogo entre el urbano y el rural y no solamente del diálogo sino del deseo y la voluntad de venir más cerca de la tierra así que hay un aumento de gente queriendo vivir en monta vivir en espacios rurales la necesidad de vivir desde las administraciones de requerir el territorio y escuchar por la parte de los movimientos sociales bancos de tierras el proyecto Mosaico como hayan cosas aquí guío y me parece importante vivir detrás de las administraciones porque sí que estamos participando últimamente en la experiencia que hace unos años estos cursos estaban muy lejos y parecía algo como de cuatro hippies y de repente esto está siendo incorporado a las administraciones con verdadera preocupación ante, claro el corazón total en el que estamos y otras maneras de hacerlo y entonces se están poniendo en manos un montón de bancos de tierras por ejemplo en Valencia están haciendo un buen trabajo está Reciarrae Mosaico que es un proyecto de recuperación también de comunales y montes en Sierra de Gata y que está trabajando fenomenal también desde las administraciones también desde los ayuntamientos Intervegas que está trabajando muy duro en la ley de protección del solatario y está tramitando incluso nuevas ordenanzas para que a nivel local también se puedan hacer esas protecciones más a la que se trabaja a nivel de escala más alta de decisión hay un proyecto de dinamización de vivienda de mejora de servicios de canales cortos de proyectos de custodia del territorio todo esto viene sonando de unos años a esta parte de unos años atrás no y sin embargo el abandono y la pérdida de los comunales viene de mantenerlo con lo cual a mí me parece que estamos en un momento positivo también creo que hay un deseo para entre algún de conocimiento práctico de volver al campo y todavía hay que recupolizar mucha parte de esta vuelta pero que está ahí y que se están haciendo conexiones y la economía social y solidaria creo que también es un empuje para los comunales porque aporta un montón de conocimientos sobre cómo gestionar de manera común o de manera colectiva y de una manera ética equilibradas y sostenibles están avanzando un sistema de compra pública en sistemas alimentarios territorializados ya nos estamos planteando qué pasa mañana incluso aquí en Valladolid que está ahí con la estrategia de alimentación qué pasa mañana ante la crisis si no tenemos alimentos los alimentos son un bien común deberían ser un bien común básico ya estamos pensando y repensando cómo vamos a hacer o cómo vamos a organizar algunos retos hoy hay día que supervisar individualidad y intervencionismo lo que os estaba hablando desde las administraciones y garantizar que las decisiones están en manos de los comuneros y las comuneras más que de las administraciones hacer un ejercicio de suelta de este poder o de acercamiento de este poder a lo local la PAC y el Goldstein están trabajando a nivel de otras escalas pero ahí está y es una amenaza importante hay que vencer este de prestigio generado tan grande de la tratea de los comunes en mi propio a veces lo dice uy las cosas a media esto es una obra que tenemos culturalmente muy metida y trabajar contra este discurso es complicado entonces pequeñas cosas pequeños ejemplos pequeñas vivencias que nos puedan hacer sentir que es posible es importante y sobre todo el tema de la productividad y cambiar el concepto de productividad también garantiza la autosuficiencia y la actividad de nuestros proyectos plantear cosas solamente desde un punto de vista idrílico cuando la gente lo que necesita es comer es su realista y hacer un trabajo intermedio y generar recursos o proyectos que realmente garanticen la viabilidad también de la forma que se está haciendo y que el esfuerzo ponía que el esfuerzo lo que estamos haciendo en la participación tiene una devolución y luego la democratización de los espacios de gobernanza esto es fundamental a nosotros que se está pasando ahora en cascante que las mujeres no entienden que tengan dominan o sea el primer reburo grande está siendo que comprendan que son comuneras vale me queda la mitad la idea es primero que comprendan que son comuneras igual con los jóvenes con los nuevos habitantes es necesario hacer modelos más flexibles en la participación y pensar cómo podemos organizarlo para que esto sea más sencillo para que todo el mundo se pueda incorporar y no suponga una gran asamblea de cuatro señores ilustres sino que de verdad haya espacios me ha dado gracias porque en Apolonia que estaba un poco también con temas de municipalismo tenía una misión que era sin facilitación no era revolución pues esto es lo mismo o sea no podemos establecer sistemas de gobernanza buenos útiles prácticos para que esta comunidad de los propios comunes si no hay facilitación de esos espacios porque las asambleas per se no funcionan y eso agota y genera procesos otra vez es muy importante que todas todas y son todas las estudiantes que estéis ahora en temas de que estemos formadas en un básico y en vez de de dinamización de cómo generar participación en nuestros colectivos y comunidades porque esto depende de que exista y que pervivan y que estén conformadas por gente y no por cuatro sino por grandes colectivos y las asociaciones escuchadas o poníamos a ejemplo de cosas que están pasando en la recuperación de comunales por ejemplo Jornal han tenido una lucha que está entre el Valle de la Vera y el Valle del Certe y llevan años de litigios porque tienen también un monte que al principio era propiedad comunal pero no propiedad comunal en abandono que no quería soltarse que se querían hacer están teniendo un monte comunal en abandono sin aprovechamiento y sin embargo un ayuntamiento queriendo revitalizar y conseguir frenar la despoblación aprovechar los recursos para frenar la despoblación en el local necesitamos hacer un aprovechamiento útil de los recursos finalmente tras mucho tiempo de negociación han decidido comprar el comunal ahora dependerá de cómo el ayuntamiento gestione y maneje todo el sistema de gobernanza en torno al comunal que ha comprado en principio la voluntad hace buena pero ahora dependerá de que eso se dote de un órgano de gobernanza han conseguido es una manera de recuperar es decir no porque se mantenga más comunal en el sentido de este monte de socios va a ser mejor a lo mejor la institución pasa por un acompañamiento de la administración que no deja de ser nuestra primera institución y al final nuestra primera institución de la comunidad bastante que esto lo cuento ahora y por ejemplo en Tarraveruela que si os quería poner un ejemplo hay tierras de las tierras de propiedad pública del ayuntamiento la comida que queda es una vaga cultivable durante mucho tiempo se ha gestionado directamente por la persona que estaba en el ayuntamiento de turno de diría se puso una chatera se puso una puerta cuando nosotros íbamos al ayuntamiento nos encontramos en una vaga fértil en la que pagamos 600 euros al año por riego porque esto es la vaga de dieta y tenemos derecho a riego y demás en un suelo de buque barrio hemos tenido una chatera plantada que cuando hemos llegado nos hemos encontrado con que ya la había calado y se había sacado una adjudicación y ahí han dejado los topones en la vaga entonces lo planteamos desde el consejo ciudadano porque esto es importante nuestro modelo de gobernanza también está basado en consejos temáticos desde el consejo de agricultura y medio ambiente no, agricultura y desarrollo agrario lo llamábamos o algo así de desarrollo agrario y medio ambiente nos sentamos a hablar y decimos oye este comunal esta tierra comunal y comunal en el sentido de nuestra entidad que es una superficie agraria utilizable podría ser un recurso para finalizar el poblamiento porque es cultivable porque puede tal entonces tenemos en contacto con la red terrae que nos hace un acompañamiento interesante en el proceso de estudio no solo de esa vega sino del resto de tierra que tenemos inversa por el pueblo de titularidad comunal que son pastos una zonita de pastos en un barranco que son otra zonita de olivares no solo de pequeñas fincas hacemos una catalogación y se hace un estudio de cómo se puede aprovechar eso para una unidad familiar utilizando las diferentes carceras un cacho en la vega un cacho con cuatro cabras o sea que tuvo un estudio de debilidad económica para poder decirle a alguien oye si tú quieres sacar y optar a este lote tienes este proyecto que ya debían de las escenas que trabaja y se calculaba hasta las horas de trabajo que tendrías que echar al año en función de la época y demás en eso nos apoyamos para tener claro lo del proyecto de viabilidad que os decía pero luego además tenemos que decidir cómo vamos a sacar esas tierras entonces nos sentamos a hablar con los compañeros o sea lo mismo fue unas formadas abiertas a toda la vecindad en la que hicimos un taller en el que se decidió a quienes les íbamos a dar esas tierras o sea un poco el perfil nos tenemos que ponerse de acuerdo a quién vamos a sacar a cualquiera a alguien que esté empadronado a alguien que lleve no sé cuánto tiempo a alguien que tenga no pero tenga hijos todo eso se decide de manera conjunta cuánto tiempo qué tipo de uso vamos a permitir y me parece que lo otro era el retorno es decir estas cuatro cosas son fundamentales que sean decididas de manera conjunta porque si las decido yo sola esto es solo en mi comunidad entonces esto solo es el paso de decisión todo esto se acompaña con la creación de una bolsa de vivienda vale nosotros ya tenemos esto pero no tenemos vivienda que también es otro cliente que podríamos hablar en común en el pueblo de libre acceso a la ciudadanía porque hay miedo esto se realiza pero todo se hace vivienda hay miedo la gente no quiere alquilar está en tema de la multidimidencia el Airbnb que también en mi pueblo se encuentra el Airbnb pese a que lo que nos cuesta a los sosteros de allí y entonces se decide que con un presupuesto de dos mil euros que todos son nada se puede conseguir un seguro de vivienda alquiler vacía para 10 viviendas por lo cual conseguimos todo un proceso de articular que eso se monte y que la gente que viene se quede y es una manera de repoblar dando acceso a recursos comunales y habiendo sus exilios de recursos comunales regulados entre todos os he puesto la medida de mi centro pero bueno os puedo decir lo de Pascante que es un proceso de desbloqueo y de activación de un comunal acorronadero y bueno ante la posibilidad de llegada de la segunda fase del canal de Navarra ¿vale? a Cascante a toda la zona de la ribera de la baja de Navarra que llegará o no ahora está en fase del proyecto bueno el gobierno se pone a ver lo que pasa y por un lado esta llegada del canal y lo pongo aquí al principio cuando después de hacer la investigación no me cuenta que esta cantidad de llegada del canal por un lado cumpliría las demandas de mejora de regadío y de agua de boca tienen un agua de boca no o sea directamente los analistas no acta y no acta por el peso de la cortina y por el punto de la baja y además implicaría una concentración de la área esto es una demanda que los agricultores y las agricultoras profesionales de cascante que no son todos y todas llevan años haciendo a gobiernos sin que les escuche pero bueno de repente el gobierno dice vamos a llevar las alumnas del canal y esto implica algo importante para los vecinos que se dedican a la agricultura es tentador vamos a tener riego vamos a tener tal las administraciones se cuentan porque los terrenos que atravesan son bienes comunales que están además protegidos y demás son unos comunales irregulares esto José Miguel Lama en las últimas jornadas que hicimos el 20 de octubre que contó un poco toda la historia del comunal en Castante que desde la universidad pública de Navarra ya había hecho su tesis sobre sobre el desarrollo eran unos comunales no sé si conocéis la zona de la regla de Navarra pero eran unos comunales cuyo principal hambre de San Dindo era ganaderos de bien y a medida que fueron llegando épocas como la filo sera en Francia que hizo que aumentara el precio del vino aumentó el interés de algunos vecinos y vecinas por el cultivo del vino y por lo que eso podía haber y entonces empezó a haber una apropiación de la comunidad que es una comunidad que queda ante todo de esta forma se empiezan a rotular más y más como una letra agrismo están compuestos principalmente de olivar y citano almendro y como cultivos pero se transformó en poco tiempo en un siglo de ser un paisaje agrovanadero con los usos agrarios limitados y muy concreto pasó a ser un terreno de producción agraria que era y además se ha hablado de la vivencia en todo ese tiempo desde el momento en que esto se empieza a hacer así y cuando digo cosas mil laborales es si a los tres años de tú tener tu parcela adjudicada en ese comunal si llevas tres años sin cultivarlo deberías devolverlo al ayuntamiento que en este caso es el titular que ejerce la titularidad comunal deberías devolverlo al ayuntamiento que el ayuntamiento lo volviera a sacar pero esto no se hace así y vamos años en que se hereda o sea que yo lo heredo e incluso lo vendo entre nosotros y los articulares que igualmente quedas tú con este carchino de no sé qué vamos al ayuntamiento los que vivimos en el ayuntamiento cambiamos tu estilo y ya está por lo cual son unos comunales irregulares sobre los que alguna autoridad debería haber hecho un ejercicio de supervisión y de sanción y que no se ha hecho durante años entonces la vivencia de propiedad comunal es rara todo el mundo cazante sabe que es comunal así de nombre pero yo creo que la percepción que se tiene de comunal es que pues no me puedo hacer una casa o no me puede no o sea que hay como unas limitaciones a lo que puedo hacer pero no tanto a que esto funcione de una manera comunal o no es lo que nos encontramos pese a que sí que se tiene claro que no es particular es una situación un poco de hecho en el pueblo de Atal que también son comunales no se vive así y se vive directamente como particular o sea que si quiera la parte de comunal aunque sean comunales ya quiera la parte entonces como son irregulares y no se han hecho las cosas bien pues el servicio de infraestructuras cuando va explicando por la zona cuál es el plan del proyecto de Navarra de la vida y demás valora que las opciones posibles para cometer las obras en esos casos son dos o uno como son irregulares iniciar un procedimiento de recuperación de la posesión indebidamente perdida es decir no nos ponen y empezar esto uno por uno con todo lo que tiene que podéis imaginar como os he dicho antes la lucha y los litigios que son un jugado podrían suponer a años y años y años o tirar de otro recurso precisamente por evitar todo este proceso de litigios y de no haber nunca que llega de la firma de un convenio transaccional que ya se ha hecho en otra ocasión por el que los que demuestran que son sustituarios de ese terreno tienen acceso a un convenio y que el 40 en este caso cuando nosotros llegamos el 40% se va a devolver al comunal y va a quedar de comunal libre de cargas y el 60% se va a quedar con propiedad privada ¿vale? esto es lo que da entonces ¿qué puede llegar a suceder si se firma el convenio? que se recupere todo ese comunal un 40% o o que se quiera bien por bien según se vea también lo cierto o nuestro planteamiento lo que nosotros vemos ahora después de la investigación es que si no se hace nada es muy probable no o sea ahora hemos trabajado con la comunidad entonces intentar recuperar el comunal y que se consiga hacer todo eso porque ahí ahora va a duras que hay consensión el caso es que cuando el ayuntamiento llega cuando el gobierno llega al ayuntamiento y dice estas son las posibilidades el ayuntamiento dice espera, espera, espera antes de lanzarnos un convenio queremos hablar con la ciencia ¿no? queremos tener un pulso con la ciudadanía y saber cómo se vive esto entonces nos piden a nosotros un proceso de información y consultas nosotros en la primera fase lo que hacemos es por un lado entrevistas agentes estratégicos con lectura de documentación y por otro lado unos talleres con diferentes colecturas por un lado la sociedad civil organizada las asociaciones culturales conservacionistas las asociaciones de mandes y padres que a nosotros nos parecían ¿no? el informal el futuro nuestros hijos desde todos estos principios las de los padres y madres y la como y nosotros aquí o sea para la vecindad de Tastante ¿quién qué? pues a ellos en su imaginario quien tiene que decidir sobre el comunal es el ayuntamiento y los agricultores y nosotros estamos haciendo un trabajo desde toda esta parte de investigación de intentar que uno no que comuneros sois vosotros y vosotras también y eso es el futuro de vuestros hijos y vuestras hijas pero eso ha sido un trabajo de cargo y de recuperación entonces en eso estaría la información y consulta por sectores pues uno fue con sociedad civil otro con personal técnico y otro con las concejalías de esa investigación surgieron diferentes dudas y percepciones en relación a diferentes ámbitos a lo que es el comunal ¿no? y cómo se vive el comunal a la concentración parcelaria per se porque ya genera muchas dudas también había tenido un proceso de concentración en un pueblo al lado en Aulitas y mucha gente más conservacionista lo ve como una atrocidad o se han hecho cosas o se viven con atrocidades en el paisaje sobre el propio canal de Navarra si en A no entra cuándo van a ser las inversiones cuándo no van a ser que esto para unos y para otros sobre el propio proceso de participación que nosotros empezábamos también surgiendo porque vosotros lo que queréis es a convencer lo que convenio ¿no? o sea que esto también se vive como como dudoso sobre el modelo de desarrollo que lo que implica detrás también surgió en dudas es decir esta llamada para el canal que en principio es verdad que yo os he dicho que tienen un agua de boca que es malísima ¿no? y que y están llegando ahora mismo con un sistema de acequias antiquísimo sobre las que tienen que trabajar en estos trabajos comunes y los diferentes que son gente supermayor y que hay y demás si traen el agua de Navarra del canal de Navarra en muchos casos aparte de mejorar el agua de boca que es militaría para el agua de boca probablemente la producción o el modelo de producción que puede ir asociado que puede aportar detrás de esto es la intensificacia y olivar y alimento en remadio cuando estamos hablando de un momento de cosas que no en el que deberíamos pensar en sistemas agrarios más resilientes en vez de seguir intentando nuestra producción al máximo que además cuando yo hablo juntos agricultores ven como no, no si aquí lo que hay es el prócoli para cuarta gama de plaza ¿no? y no todos los agricultores son eso ahora mismo hay mucha gente pequeñita entonces eso hay que ver y sube esa duda y sobre el propio convenio también genera dudas si se podría regular de alguna forma o de otra porque en el simple hecho de que se esté hablando de un convenio de que esto ya resuene ¿no? de que la ciudadanía se está generando un proceso de especulación con las tierras y todas estas ventas que estábamos ¿no? entonces surgen las dudas y ahora una gente propone que el propio convenio regule para que eso no suceda que se podría hacer ¿no? es decir bueno solamente pueden firmar el convenio quienes tengan este derecho de su voluntario desde los de cada año de tal forma que me evito que todo el proceso que pase ahora de compra-venta para que en mi futuro yo tenga un 60% de 5.000 en vez de 2.000 que es lo que tengo ahora de eso está el día de diciembre y eso fue diciembre de 2017 sabían cosas como veis os he puesto como los tres colectivos en común pero vamos los principales consensos representados es que hay que regular mejor su comunal es decir en eso hay acuerdo por todo el mundo todos los grupos de políticos en el equipamiento todas las que no han participado regantes y demás sí que está claro que has conseguido lo que se saca que es necesario regularlo que hay que cuidar la conservación en la concentración y en eso también para que te haya acuerdo que hay que ampliar la consulta o sea también se percibe pero esto genera de repente cuando después esa consulta pero ¿por qué preguntas a lo de no sé qué y no sé qué entonces todo el mundo tiene la sensación de que no ha participado el mundo de que hay que consultar más y se comprende la necesidad de concentrar y mejorar no la manera concreta y eso se quiere cumplir y se quiere desarrollar pero sí que incluso los sectores más conservacionistas desde el principio más conservacionistas en el sentido de la gente comprenden que los agricultores y agricultoras que hay para poder vivir de lo que hacen necesitan la concentración porque ahora mismo tienen la cárcel la actividad impersa la actividad tan real ha costado mucho que sea adaptable y entonces la concentración sí que se vive como algo innecesario y me diría que no estoy hablando mucho pero ya no habría la segunda fase que es lo que hemos estado haciendo este año por un lado hemos estado trabajando con el personal técnico de las diferentes administraciones y ojo yo vivo en un pueblo de 400 habitantes y a mí me dicen que me van a sentar en una mesa al reforzar el servicio de riqueza patrimonial y no sé qué al reforzar el medioambiente de gobierno de un pueblo para que a la mente de la yo digo oye 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 porque una de las locuras en la gestión de lo local es ser capaz de coordinarte con todas esas áreas y una cosa que sí que se ha conseguido en este proceso es que se siente en una misma mesa hablar del mismo territorio de diferentes personas ojo los arquitectos que están haciendo el nuevo plan de ordenación que están haciendo en el municipio y luego seguido que se sentaran en la mesa y que incorporen toda la aportación que se va a hacer porque están haciendo una regulación sobre un suelo y la están haciendo al margen de todo esto que los vecinos están pidiendo pero bueno sí que se ha ido trabajando en los diferentes técnicos se ha ido haciendo una devolución a la concejalía en ese sentido lo que ha pasado o lo que nos hemos encontrado ahora como una el faile en mitad de la sartén con el alcalde llega el faile son las elecciones municipales de 2019 que han caído ahí en el centro y entonces todo el mundo está con zoom y entonces nadie viene o sea estamos en un proceso que menos mal que yo creo que la persona que está haciendo la margen con la alcaldía tiene una percepción de futuro de necesidad de intervenir una percepción valiente se mantiene en el proceso pero el resto de concejalía se han desaparecido y no quieren posicionarse públicamente o sea ahora ya estamos en un momento en que los vecinos le van a pedir que digan ¿no? pero cuál es tuyo si tú quieres comer o no quieres comer y entonces ahora mismo están con un proceso de retirada que esperamos que se retome pasadas las elecciones y luego la creación del consejo esto es tener un órgano compuesto por vecinos y vecinas en la que estamos intentando que se incorporen pues esto todos los colectivos asociaciones de mujeres comunidades de amantes y que sirva y que es lo que vamos a trabajar esto lo que pasa si trabajaremos a lo largo de 2019 probablemente estamos ahí viendo porque esta semana en jueves hacemos la sesión ya de formalización del consejo y la de constitución que fue un acto de constitución pero hacemos la de formalización y en esta llana marcaremos los órganos de este año con la finalidad de que sea este consejo el que estudie la situación en detalle incorpore durante este año más veces de la gente que ha conseguido que venga a los talleres ya tiene un diario del comunal hay un periódico impreso un papel que se ha distribuido toda esta información en la información especulativa que hay en la cabeza tiene una herramienta de comunicación que se incorporen en esas perspectivas que se marquen activos y que este consejo pueda para finales de año y así nos quitamos lo de las elecciones las angustias las presiones y ya alguien venga elevar al pleno tanto una propuesta de reglamento de uso de lo comunal resultante sea cual sea si es el tiempo porque se mantiene el tiempo si al final se establece un convenio el que tengamos tiene que estar regulado y esa regulación lo suyo que se le echa y de esa manera por el consejo y que haga un informe de vías de avance o de como ven ellos que deben ser las mejores vías de avance porque al final la decisión es plenaria es decir que como es la entidad local la que tiene que decidir lo más que pueden ser es una manera con su equipo la entidad local la entidad local Gracias por ver el video.